El presidente de la República, Iván Duque, confirmó la destinación de las dosis a este grupo de población más vulnerable a adquirir el virus y complicarse por las bajas defensas de su sistema inmunológico al padecer enfermedades graves como el cáncer y otras patologías llamadas de alto costo. El comité epidemiológico y el comité de vacunas permiten en este momento la aplicación de tercera dosis para los casos de inmunosupresión. Se trata de no más de 100.000 personas por ahora que tengan esa dificultad en el país. Mientras tanto, las autoridades sanitarias en Santander reiteraron su mensaje a la población joven entre 15 y 19 años a vacunarse tras la llegada de un importante lote de biológicos al departamento. Nos llegaron al territorio más vacunas, 29.250 primeras dosis de Pfizer para poder continuar con las etapas abiertas que están de 15 años hacia adelante y recordar que la vacunación a menores de 18 años solamente se utiliza la vacuna Pfizer. Finalmente, la alcaldía de Bucaramanga confirmó el inicio en los próximos días de la aplicación de las dosis en los sectores más vulnerables de la capital santandereana. El propósito es avanzar hacia esa inmunidad de rebaño. Entonces, aparte de mantener los 30 puntos que hoy se encuentran instalados en el que se permite ya la vacunación prácticamente de toda la población, estaremos desarrollando una estrategia mucho más agresiva en cada uno de los barrios justamente para alcanzar la inmunidad de rebaño. Mientras que Colombia se han aplicado cerca de 33 millones de vacunas, las cifras en Santander se aproximan al millón 700.000. Mientras no se han aplicado cerca de que haya llegado por la mitad de él. M större 2 millones de vacunas se incrementará más reciente desde Responsible XX al lado.